En Canal 10 Televisión sabemos que hay tres ejes fundamentales para actuar durante estos días. Aprender, actuar y ayudar. Aprende, aplica y comparte estas pautas de prevención. Utiliza siempre información oficial y de autoridades sanitarias. Evita compartir bulos. No todo lo que se comparte sobre COVID-19 es fiable. Actúa. Lávate las manos periódicamente y evita tocarte la cara, los ojos o la boca. Evita el contacto directo con otras personas, especialmente si presentan síntomas. Cúbrete al toser o estornudar con pañuelos o con tu propio brazo. Si tienes síntomas, quédate en casa y contacta con los servicios sanitarios. Ayuda. Las personas mayores con discapacidad o con enfermedades crónicas son las más vulnerables. El riesgo es mayor para ellos y pueden estar preocupados o confundidos. Comprueba que familiares, amistades o vecinos se encuentran bien. Recuérdales las pautas de prevención y que se mantengan en casa, siempre que sea posible. Consúltales si necesitan ayuda con cosas cotidianas, como comprar, conversar… Si todos actuamos, juntos podemos. Quédate en casa.